Hola, soy mi Marcela de Prekinder y hoy vamos a trabajar en el área del lenguaje aprendiendo a reconocer la síntesis fónica. Y la síntesis fónica es conocer los sonidos de las letras y así formar las palabras. Te voy a presentar tres imágenes. Oso, ojo y sol. Voy a deletrear letra a letra y tú me vas a decir qué palabra formo. O, s, o. ¿De nuevo? O, s, o. ¿Cuál de estas tres es la palabra que yo estoy diciendo? O, s, o. ¿Ya lo tienes? Súper. Oso, o, s, o. Súper bien. Voy a decir la siguiente. S, o, l. Escucha bien. S, o, l. Y la última. S, o, l. ¿Qué es lo que digo? Sol. Súper bien. A continuación vamos a cambiar y voy a nombrar, voy a integrar. Pan, uva, ojo. Escucha bien. U, v, a. U, v, a. Yo digo uva. Ahora, ¿qué estoy diciendo? O, j, o. O, j, o. Ojo. Muy bien. P, a, n. P, a, n. Estoy diciendo pan. ¿Viste? Estás aprendiendo a reconocer las palabras. Lo vamos a guardar. Junto a tu familia puedes hacer un bingo. Este es un bingo de imágenes. P, a, n. Pan. O, s, o. Oso. S, o, l. Sol, sol. U, v, a. Uva. O, j, o. Ojo. L, u, n, a. Luna. Entonces, yo tengo monedas acá y yo te voy a nombrar una imagen a través de la palabra y tú tienes que decir qué es lo que yo digo. Por ejemplo, yo estoy diciendo o, s, o. O, s, o. Entonces, yo digo que es oso. Súper bien. La siguiente. Digo s, o, l. S, o, l. Yo estoy diciendo sol. A continuación, voy a decir o, j, o. O, j, o. Ojo. Luego digo u, v, a. U, v, a. Uva. L, u, n, a. L, u, n, a. Luna. P, a, n. P, a, n. Para comenzar, lo que yo recomiendo es trabajar con monosílabos. Es decir, con palabras que tengan una sola sílaba, como uva, pan, oso, sol, para que al niño le sea más fácil. Y luego, hacerlo gradualmente, cuando el niño ya tenga interiorizado los monosílabos, así sucesivamente comenzar. Hay que trabajar en casa. Van a ir más videos a continuación. Y te invito, como siempre, a seguir trabajando en casa.